Pare la revista porque la voy a demandar La voy a demandar La voy a demandar Entrate en lo que era Arturo Peniche en contra de los que lo difamaron Se le vienen cosas bastante feas para el periodista y TV Notas Te contamos cada detalle el día de hoy en Famous Close Up Amigos, la situación entre Arturo Peniche y TV Notas está poniendo más candela que nunca Definitivamente Arturo Peniche lo hicieron sacar de sus cabales y ahorita no escatimará Para darle un castigo tanto a esta revista de circulación nacional Como hasta el mismo Joel, el escritor del reportaje Donde aseguraban que Arturo Peniche le había sido infiel durante el confinamiento A su esposa Gaby Ortiz, nada más y nada menos con su consuegra Charisit Y es que esta revista aparentemente tenía una información de una fuente muy cercana A Arturo Peniche donde aseguraban pues que Arturo y Charisit habían pasado un confinamiento muy ameno Donde Charisit constantemente se paseaba en bikinis muy diminutos Coqueteándole y haciéndole ojitos al primer actor Cosa que no soportó la mismísima Gabriela Ortiz Sin embargo Arturo Peniche afirma que esto únicamente lo hizo TV Notas Simplemente porque él se rehusó a darle una entrevista Luego de que él hablara y declarara a través del programa de la casa de Mara Que estaba completamente separado Sin embargo Arturo había confirmado luego de esta entrevista Que él simplemente quería mantener a la prensa lejos de esta situación Que vive actualmente a nivel personal Pero TV Notas no soportó el rechazo y simplemente atacó a toda la familia Peniche El día de hoy Arturo Peniche se desquita y le dice que son una cuerda de enfermos A todos los que trabajan dentro de este lugar La gente tiene el alma tan enferma como para hacer un reportaje inventado Porque no es más que eso Con tanto dolo Arturo Peniche luego de decir esto entró en concreto y aseguró Nada más y nada menos que a TV Notas y al mismísimo reportero Se les vienen las siete plagas de Egipto Porque no únicamente va a demandar él Sino a esta demanda se le sumará Charisit, Gabriela, Ortiz y el mismísimo primer actor Y él lo dijo de esta manera Los voy a demandar Porque a mí me dicen demanda a la revista y sí la voy a demandar Te voy a preguntar si vas a tomar cartas en el asunto Sí, la voy a demandar Y la va a demandar mi esposa y la va a demandar Charis Porque están lucrando con nuestra imagen y con nuestra vida De una forma dolosa absoluta ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Algo que me encantó de Arturo Peniche es que él simplemente tiene una franqueza Ante los medios de comunicación que no se guarda absolutamente nada Y algo que él aseguró es que tiene las bien puestas Lo que está diciendo y lo que está hablando de un señor como yo Porque yo tengo madre y tengo un tamañote Pero muy, muy bien puesto, Mara La rabia de Arturo Peniche en este momento definitivamente es tan grande Que no se puede controlar en los medios de comunicación Y realmente lo entendemos Se están metiendo con toda su familia A todo esto Arturo Peniche agregó que le parecía de muy mal gusto Que este periodista hubiese atacado no solamente a él y a la mismísima Gabriela Ortiz Sino que también se metiera con la dignidad de Charis La viuda que el mismo día que publicaron este reportaje cumplía pues dos años de duelo Después de haber despedido a su marido Y en definitiva la misma Charisit se comunicó a través de las redes sociales Publicando su disgusto y asegurando que nadie conoce la situación que las personas están pasando Y que incluso también hizo una comparación con el mismísimo Javi Ortiz Ya que ella dijo que muchas veces este tipo de noticias, este tipo de informaciones Pueden llevar a las personas a caer en una depresión tan fuerte Para simplemente tomar una decisión que pueda ser contundente para su vida ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que Charisit y el mismísimo Arturo Peniche sí tienen un romance por ahí? ¿O simplemente será pura especulación? Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up